Se va a volver a prender la wea, ¿no? Vale, no hay muerte aquí. Vale, 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 vale. Tranquilo, ¿eh? Ok. ¡Esta muerte! ¡Hum! Que hay otra puerta, tío. Ah, no, esa es la puerta que hemos salido. Bueno, hemos entrado realmente. ¿Dónde iba? A la buena vez. Porque, tío, le cuesta, ¿eh? Ahí, está muy bien, tío. Le va a costar un poquito. Mierda. Ahí, se ha muerto. Ahí va, tío. Ahí va, tío. Adiós, adiós, adiós. Que han respawned a muchos aquí. Por favor, tarta. Vamos a ver. Muy gordo. Coño, que ya no morí, tío. Necesitas dos balas desde cuando he visto. Coño. Lo malo, claro, es la parte de la tancana que me está metiendo el bisejo que lo zoece. La munición es una porquería. Joder. Las llamas y todo, loco. Estaban pegando. Está muerto, loco. ¿Qué carajo? Otro mata. Una pared. Y este tío aquí, yo creo que es que esradilla. Casi. Otra luna más. Una prueba única. No sé yo cómo va a salir esto, la verdad. Yo lo veo complicado. No os voy a mentir. Yo lo veo bastante complicado. Vamos a probar cómo sale. Porque ejecución es desde arriba un poquito más complicado de lo que uno piensa, ¿eh? No, 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 no. Es lo que queréis, que queréis, que queréis, a ella, tío. Uy, eso dice el cerdo. No menos. Ok, las instrucciones de arriba no es unión a ti. Buah, mira, yo os digo la verdad, yo voy a pasar de esta prueba. No es difícil, se puede hacer, ¿no? Pero no tengo ganas de calentarme la cabeza, si os digo la verdad. Si fuera una fácil como matar a cinco o diez vichos de estos, me daba igual. Pero tenéis que ponerme desde una plataforma para caer sobre él, que es realmente lo que él pide, ¿no? La prueba, tirarme encima, ¿no? No tengo muchas ganas, la verdad. Ha restaurado la vida esa o no? Coja más rara. ¿Ese mapa es infinito o cómo va la cosa? Ok, otro vichos. Iba a decir vichos. Realmente es un soldado, porque no sé si es humano o no. Es como llamarlo X, llámalo Y. ¿Esto por qué carajo está ahí, tío? Templada en los fuegos del infierno, su voluntad de hierro se mantuvo firme durante la travesía que se ceba con los débiles. Porque sólo él era el caminante del infierno, el depredador desencadenado, que buscaba venganza en cada rincón oscuro y luminoso, de hielo y de fuego, en el principio y en el fin, persiguiendo a los esclavos del infierno con Bárbara Cruel. Bueno, vale, ya no me cuentes tus batallitas, tío. Estaba empezando a contar sus batallitas, el tipo, me cago en la hostia. Lo que pasa es por poner un mínimo de confianza. Este me gusta para los torsos, la verdad. Vamos a ver, por ahí tenía yo creo que una mejora. Voy a mejorar esta que es la tocha. Y así no me revientan tanto el culete. Yo realmente no tengo problemas con los bidones. Los potenciadores. Voy a ponerme esto por ponerme algo. No os voy a mentir. La velocidad de las acciones que usas, eso me gusta para la hora de pegar puñetado. ¿Por qué me pone la metralleta directamente, tío? No sé cómo me las apaño que voy a tope de munición y después no termino con ninguna, tío. Otra puerta de estas puercas, tío. No quiero ni mirar, tío. No quiero ni mirar, tío. Lo pongo que se lo carguen, ellos sí quieren. El bicho es flojo también. Dios, que viene ya por mí Ok No, no es difícil realmente Si tienes el alma tocha No, 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 no Es a muerte hombre Bueno mujer al calor no, no, no no necesitaría lo que te vuelvas yo confío en que eres un buen hombre, anda no, no es un buen hombre adiós, la que me ha acabado corran, corran corran adiós, hola, buenas adiós, que toca la pena adiós, no sé ni como lo he reventado el último macho no, 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 no no, 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 tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo tranquilo, tranquilo no es más que vienen de uno en uno, tío no te pago claro, decime por favor que me deje ahí en paz joder, broma es que me están dejando el culo como la bandera de Japón, loco no, no joder tú sabes la pereza que me da volveré a matar a todos los bichejos otra vez, tío pero es que me he matado a cuatro bichos de bueno, esto iba a ser el cuarto realmente pero tú sabes lo que mata otra vez cuatro bichos de eso ostras, tío me da palo, la verdad vaya va a morir, va a morir aire ese de bichejo asqueroso también tienes que morir la buena vea, una zorra ¿qué está echado, tío? que no encuentro el nido venga, vengan con papi ay, dios que me ha azuchado me cago en la hostia vaya vaya, a morir adiós que vienen dos a la vez adiós no ay pues esta vez medio está mejor evidentemente no tengo un carajo de munición pero bueno eso ya va a arreglar rápido aquí bastante munición yo pensaba la verdad que iba a haber más pero bueno a cojones que aquí había esta vida y todo esta munición ya no ok vamos a ver, tío porque la misión está alargando me la había dejado a huevo, tío el problema es que tiene una granadita pero tío me la han dejado a huevo tío, estás peleando, loco coño, muérete ya apañado, tío ya no discutís ni nada ¿qué tengo que venir yo de aquí? ¿por qué se no ha muerto, tío? no se caerá al rango a lo mejor have otra vez ea, muertito a que soca pick ok vale ok municiones al máximo, tío, me sobra mucha munición o es cosa mía y en su conquista de las oscuras armas de los condenados se vio su destreza en su cruzada, y sea concedió una fuerza están peleando entre ellos, tío qué cojones pues nada, yo mientras progreso aquí yo estoy aquí como viendo una peli como quien dice estoy aquí y el que sobrevive se enfrenta a mí bueno, 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 aquí se han motivado, espérate, que se han motivado bueno, bueno, susa, susa, que hay ahí por aquí atrás, este vicio adquierozo, me está pegando una punta buena ok trae demasiada munición, eh esto huela a boss, pero de una manera como quien no quiere la cosa, ¿no? o boss, o zona, a ver que no me va a gustar, la verdad hostia, tío, tono rojo este me la está poniendo el original bueno, 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 bueno si no fuera por la tunda que me van a pegar aquí diría hasta que me mola ok venga, venga, venga ahí está, vamos, vamos, vamos por atrás, por atrás, por atrás por atrás, no, por atrás, no ok muérete, hombre no, bueno, este y este este motivado ahí, pateando las caras desde los desde los necesito vida necesito vida pero también, mira no, 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 no tranquilo no haces falta no, no, no hostia, tío, que tunda me van a pegar aquí, tío si es que me voy a acordar de todo el mundo, tío al carrer es como que a la primera no le interactúa bien ¿sabes lo que digo? vale, vale pero que tengo que mantener hostia, pillo la que me ha dado me ha dado una doble ahí que me ha dejado vamos, me ha dejado el culo eso es la bandera Japón, eh Dios que la verdad me están dejando cocidito, tío me están dejando Dios que me estoy acordando vamos no tengo bastante vida, tío nos hemos cargado al máximo es curioso y gracioso porque al principio es fácil pero después te lo vas metiendo con la tía esto piso aunque creáis que no coña coña ahí está lo único es que no me ha bloqueado tío mira en la buena edad vale nada churri menos churri tiene de todo menos churri Dios la gracia ok muérete bicho asqueroso muérete Javier ok ok tiene que haber dos ¡Suscríbete! Ok. Bueno, es mal que me he guardado eso para el último, tío. Ok, subimos por aquí desde el cuano. Sí. Panderitas verdes, camino principal. Ok, pues nada, costaría aquí. Habríamos terminado, ¿no? Sí. Pues nada, chavales, habréis visto lo que viene a ser el capítulo este fragmentado porque, sinceramente, he estado prácticamente una hora grabando este capítulo. Se ha demorado bastante y entonces pues lo habréis visto fragmentado. Pero nada, espero que os haya gustado. Dejad un like para seguir continuando con esta saga, que la verdad, fuera de lo que me desespera muchas veces, me gusta, ¿no? Así que nada, si os ha gustado a ustedes también dejar un like, suscribiros para más y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.